Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan suprime Que todo es nada para decirte Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan suprime Que todo es nada Para decirte La luna es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Si me hace suficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada Que porque mi corazón Ya lo cabe tanto amor Y se los dice Marco Madrigal Y agua de vida Y sigue el ritmo Y sigue el sabor Y se los dice Y luego cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Por tu pieza me pide, todo es nada, para decirte La luna es tan corta la distancia, que no puede compararse con lo que subiendo estoy De aquí a la luna, si me hace suficiente, pues me cree que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo, con el alma enamorada, en mi corazón, que no cabe tanto amor De aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse con lo que subiendo estoy De aquí a la luna, si me hace suficiente, pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo, con el alma enamorada, en mi corazón, que no cabe tanto amor Oh, 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 oh Música